Llegué a un punto en que esos momentos pequeños, que es donde creo que entra la percepción extrasensorial, se explota en mi ser y empiezo yo a sentir la nostalgia de un desborde de tristeza. Pero una tristeza muy melancólica, de esas tristezas del nudo en la garganta. Porque habrá quien se sienta triste por difíciles situaciones familiares o personales, habrá quien se sienta triste porque no puede ir a algún lugar, esas sensaciones son como que más venideras. No, la que les digo fue una sensación directa de nostalgia con la combinación de un nudo en la garganta y llegando al grado incluso yo de sentirme con ganas de llorar.